La particular de nuestra entidad, el Código Municipal para el Estado y demás disposiciones que de ellos se mangan y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de Secretario del Ayuntamiento, que en este acto le confiaran, si así no lo hiciere, el Estado y el Municipio se lo demanden. Felicidades. De la misma manera le solicito al licenciado Alfonso Prieto, pase al frente para aprobar la protesta de ley. El licenciado Alfonso Prieto Prieto, protesta usted guardar y hacer guardar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular de nuestra entidad, el Código Municipal para el Estado y demás disposiciones que de ellos se mangan y desempeñar el cargo de Director con lealtad, eficiencia y patriotismo, de acuerdo a los lineamientos que este municipio le confiere como Director de Desarrollo Empresarial y Turístico, que en este acto le confiero, si así no lo hiciere, que el Estado y el Municipio se lo demanden. Felicidades. Aplausos